Mavi La Huertas fulmina a Juliana por decir que necesitaban a alguien dócil en ATV. Es una falta de respeto para los periodistas. No se quedó callada. Mavi La Huertas concedió una entrevista a Pamela Bertis en donde rompió su silencio acerca del enfrentamiento mediático que tiene con Juliana Oxenford. Lo soltó todo. Mavi La Huertas le concedió una entrevista a Pamela Bertis para Día D, en donde habló acerca de sus inicios en el periodismo y también abordó el tema de su ingreso a ATV, en reemplazo de Juliana Oxenford. Como se recuerda, semanas atrás Juliana se mostró indignada al saber que Mavi La Huertas la reemplazaría en el horario que dejó con su programa y escribió en su cuenta de Twitter. En el canal hay gente muy linda y profesional. El equipo que dejo es de primera. Me voy porque necesitan una voz más, dócil. Mavi La Huertas a Juliana por decir que necesitan a alguien dócil en ATV. La periodista indicó que la conversación que tuvo con Juliana se dio cuando negociaba su traspaso en ATV y si no le confirmó su contratación es porque le parecía mal ventilar su posible ingreso al canal. Ella me escribe en plena negociación con ATV y yo no puedo hacer pública una negociación que no sé cómo va a concluir. A mí en lo personal me parecía una falta de respeto. Ventilar una negociación con otra empresa cuando yo era la figura de una canal y tenía una obligación por contrato. Ético y profesional con Panamericana hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, recalcó que sí le comentó que estaba interesada en salir de Panamericana e ingresar a ATV. Lo que sí le comenté es que había un interés en mí. Con respecto al calificativo que recibió por parte de Oxenford, Mavila no se quedó callada e indicó. Evidentemente, no me gusta que alguien diga me sacan porque quieren una persona dócil. Esa es una manera de faltarle el respeto a cualquier que fuera a sentarse en ese lugar o ocupar el horario. Pero también faltarle el respeto a todos los otros periodistas de la misma casa televisiva si tú dices están llamando a una voz dócil que se supone que el resto de voces que están ahí son dóciles. Yo ya no quise seguir con esto, no quise responder públicamente, ni en las redes. Yo no sé si la gente prende el televisor para escuchar la pelea de un periodista con otro periodista, no lo sé, de repente hay público para eso, pero en cualquier caso no es el tipo de programa que a mí me gusta hacer o que me quiero dedicar.